Música Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial ¡Gracias por ver! El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!